¿Cuánto me gustan los ojos de esa morena? No más los miro, se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tu delicioso brazo Mejor quisiera que me dieran de balazón Antes de verte en brazo de otro querer Báilale beba Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tu delicioso brazo Mejor quisiera que me dieran de balazón Antes de verte en brazo de otro querer ¡Gracias!